No fue uno de los mejores juegos que hayamos tenido. Me siento como que era orgulloso del equipo que estuvimos en el campo. Creo que cometimos errores. Se va, abran, toda la gente habla del arbitraje. Creo que realmente son humanos, se equivocan, toman decisiones. Pero creo que las decisiones de los jugadores hoy no fueron las acertadas. No hay que culpar a nadie. Creo que nosotros tuvimos la culpa tanto coaches, jugadores. Y normalmente si hay que culpar a alguien, el culpable es mi persona, el head coach. Pero creo que en sí nos sentimos contentos y orgullosos en la segunda mitad que dieron. No nos alcanzó, lamentablemente, pero seguimos como quiero orgullosos de los muchachos. Sí, creo, aceptamos, como lo comentas, un reto complicado, difícil. Creo que el equipo, si tú lo ves, obviamente como todos los equipos tienen sus problemas, sus fortalezas, sus debilidades. Fue un equipo, una temporada complicada. Me llevo mucho aprendizaje, la verdad. Y creo que nos faltó todavía madurar. Creo que el detonante fue, nos faltó madurez, nos faltó conjunción. Yo creo que a lo mejor nos faltó tiempo. Digo, ese era el reto como quiera. Sabíamos que iba a estar así la situación. No hay que excusarnos en algo. Pero creo que nos faltó un poquito de madurez en cuestión del equipo. Y creo que eso hubiera cambiado totalmente. Al principio empezamos, cuando llegué dije, ¿en dónde me metí? Creo que fuimos evolucionando, crecimos, maduramos tanto el staff, los jugadores, hicimos buen trabajo en equipo. Te comento, no me gustó hoy el inicio del juego. Creo que nos faltó mucha madurez, muchas ganas. Los vi, un equipo, yo creo que lo vi diferente. Creo que eso fue lo que nos pasó, lo comenté hace rato. Creo que la madurez, el jugar del equipo, de no llegar con los pies en la tierra o de pensar otras cosas. En la segunda mitad se vieron otras cosas, nos faltó tiempo. Lamentablemente, un equipo complicado. Sabíamos que el equipo de Caudillos es un gran equipo. Sabíamos que iba a enfrentarnos a una de las mejores ofensivas, una defensa como Tavo, como Carrete, que tiene buenos jugadores. Creo que, te lo vuelvo a repetir, creo que empezamos mal, empezamos con los pies en la tierra, empezamos bien. Pero creo que este juego hoy, si nos faltó un poquito de tiempo, nos faltó un poquito más de madurez. Creo que, obviamente, podamos llegar a un poco más rápido, pero creo que tenía un buen ofensivo, pero la problema era. Yo me lo digo, como estaba hablando de la boat en la ocean, la shipa no va a sinker desde el exterior, sino de dentro. Así que si, no, nos faltó el correcto que necesitamos hacer en la segunda mitad, se scored tres puntos en la segunda mitad, pero, man, playing against un equipo como la que, con la experiencia que tienen en el equipo de quarterback y receiver, yo me, en los games, tienes que tener que llegar a un poco más rápido. Bueno, lo que pasa es, lo que hemos estado haciendo todo el año, es que comenzamos y comenzamos a hacer y comenzar fast. Sometimes, we get out on a slow start in the first half, pero la segunda mitad, we make corrections y we just come out and execute. We never want to fall back worse than we did in the first, so we always want to do better in the second half. Y así, we start executing those plays that we're usually running on a daily basis, and it just started working. I give credit to the Caudillo's defense, they played really well. Credit, you know, congratulations to them, but I feel like we should have just played harder from start to finish. We kind of got down early, which is kind of hard to come back from, you know, being down 20 points, you know, So, thing I guess, we just came out and executed better than we did in the first half, and we made some plays. What's the name of the league? Mira, lo comenté hace rato, lo comenté con la gente de la liga. La liga, este año, me pareció el nivel de fútbol muy competitivo. La liga, todos los equipos realmente, inclusive el juego que vi de gallos contra fundidores, el nivel increíble, creo que la liga va creciendo, pero digo, hay que mencionarlo también, no estoy escudándome para nada, pero creo que el arbitraje se ha quedado corto, el arbitraje necesita mejorar, necesita cambiar. Hay dos, tres decisiones que en lo personal no me agradaron mucho, y se ve reflejado en el marcador, obviamente lo comento, digo, no es para escudarnos, pero creo que si la liga quiere seguir creciendo, necesita enfocarse. Y es un problema, no lo hablo nada más de la liga, creo que es un problema a nivel nacional, tanto en UNEFA como en todas las ligas donde hay, creo que el arbitraje es donde debemos de poner la atención en este sentido para que la liga siga creciendo. La liga me pareció, como lo comenté hace rato, me dio un aprendizaje, la verdad, muy bueno. Bueno, fue creciendo a comparaciones de años anteriores que se veía la FA, hoy me gustó mucho en este año su organización, fue creciendo todo muy bien. Los jugadores, como lo comento, hay mucho nivel, el equipo de fundidores y el plan y el proyecto que tienen en sí los directivos y el General Mayer es increíble. Realmente, en lo personal, yo necesito sentarme, lamentablemente mi contrato es por hoy. Al final de cuentas, hoy termina mi contrato, necesitamos sentarme con el jefe, no sé qué decisión vaya a tomar. Entonces, la verdad, no sabría decirte si voy a seguir, no voy a seguir. Como lo comenté, fue por la situación que se presentó en el equipo de fundidores, tomamos este reto. Lamentablemente, necesito sentarme con ellos para ver cuál es lo que va a pasar con respecto al equipo.